Musique estaré hablando de dos temas en especial. Bueno, tres, creo que unos tres. Bueno, primero que nada, una explicación por lo que no he estado jugando ni subiendo videos. He estado jugando un poco y subiendo videos nada, nada de nada, ahora sí. Y lo siento mucho si no he estado, se va a tener unos problemillos por acá. Ordené mi capturadora, se supone que me llega el lunes que viene. Ordené una computadora nueva, la caja de PC y todo eso. Y al parecer se rompió en el trayecto y pues hicimos una queja y a ver si la compañía nos devuelve el dinero o nos ayuda a recuperar una igual que esa o la cual se dañó. Y pues, les mencioné que esta era guardia. Sí, esta es guardia, para que sepan. Un cambio diferente porque Carly me lo pidió. Y hablando de Carly, que es una chica, vamos al siguiente tema que es que estamos, que el siguiente tema que les quiero hablar es sobre las chicas gamers que no se van a jugar. Eso es totalmente falso. Bueno, ahí Carly se movió, ¿no? Pero, pero aunque no lo crean varias, vaya chicas, si se van a jugar bien. Muy bien, la verdad. Yo diría que Carly y Dark Angel, Witch, la Switch, creo que saben jugar a mi modelo tal vez más. Ellos a veces me quitan el MVP a veces. No sé si en esta me quito el MVP, creo que sí. No me acuerdo muy bien, pero pues estamos aquí jugando en las partidillas y bueno, lo que me quiero decir es que no juzguen a las chicas gamers, a las mujeres, chavas, como quieran decirles. Todos somos iguales en lo que es videojuegos. Algunas personas no saben jugar muy bien en un juego y saben jugar bien en otro, por lo que no es Call of Duty, no sé, Melo of Honor, Halo, cualquiera de esos. Pero ahí es lo que les quería decir. No, no nos ofendan ni nada. Que aquí también hay que respetarlos porque son damas y pues nosotros tenemos que quedar bien con ellas. Ya saben, con nuestro puesto de las tácticas, claro, fuck. Dije eso porque en esta partida morí cuatro veces, creo que dos fue con recortada y dos fueron con Lancer, creo. O sea, que me 08 y tal. Pero pues sí, este, como les digo, si quieren ver más contenido de eso, dejaré un link en, ahora en la pantalla. Que la de la derecha es la de Witch Dark Angel y su clutch. Y la de la izquierda que ven ahorita es la de Witch Darkly y su clutch que lo subí ayer. Que hubo muchas visitas también. Y pues espero que lo pasen a ver y comenten a ver qué les parece aquí. También digan sus opiniones, qué les parece todo esto de las mujeres gamers que están en la comunidad acá. Y pues eso, pues eso prácticamente es todo. Les dije, bueno, no sé si dejaron esto para el video, pero les dije que se creara un canal y pues obviamente la apoyaremos con todo lo que pudiéramos, ¿no? Porque entre nosotros nos tenemos que apoyar unos a otros. Y ya saben cómo es la cosa acá. Y pues, otra cosa, otra cosa es que no sé si se enteraron de la pelea de Pistolero y Famed. Bueno, no sé si debería decir esto, pero... Bueno, no. ¿Saben qué? Me retracto de eso y si quieren que hable de eso, pues lo haré en otro video. Este, no sé si deba. Ya, esto ya, como es que es mucha drama acá, ya como que ya deberían deba tirar todo eso. Y pues, aquí, Carly se llevó a la última muerte. Como siempre, la abusadora dirá a Howard. Ah, me están amando por fin. Tendrán que esperarse. Bueno, pues eso sería casi todo lo que les quería decir. La actualización de... Sé que se me está olvidando algo. Algo se me está olvidando. No me acuerdo qué. Ah, sí. Halo... Bueno, este es... Ya lo he dicho, pero para los que no vieron el video, voy a comprar Halo 4. Voy a ir a la Premiere de Blockbuster. Voy a estar ahí hasta las 2 de la mañana, hasta que me den el fucking juego. Porque, creo, a las 3 de la mañana voy a subir el videoblog. Voy a editarlo. Voy a subir rápido, rápido, rápido. Y de ahí voy a jugar mi primer match, si es que hay personas conectadas a esa hora. Que lo cual, supone que debería. Ah, voy a jugar mi primer match. Y lo haré con facecam. Vers... Ah... Me dijo excesivo. Ah... Aka... Que en Venezuela no hay eso de... ¿Cómo se llama? De... De venta nocturna. Así que vamos a tener que esperar. Pero quiero hacer un gameplay con forward. Y con excesivo. Si es que se lo compran. Ah... También... Ah... ¿Qué les iba a decir? Voy a... El sábado. Voy a rentar Halo Reach. Tenía mi Halo Reach, pero no voy a andar gastando dinero para comprar otro. Ya que va a salir Halo 4. Así que... Voy a hacer unos gameplays también de Halo Reach. Ah... Voy a hacer uno con excesivo. A ver si quiere... Un custom games ahí. Juegos así de personalizados. Y pues... Eso es... Eso es casi todo lo que les... Lo que les quería decir. Y pues... Por último... Muchas gracias por estar viendo mi video. Y muchas gracias por estar aquí conmigo otra vez. Se les agradezco muchísimo. Gracias. En serio. Y pues lo dejaré con el resto del gameplay. Y espero... Ah... Sí. Ya sé lo que les iba a decir. Antes de terminar todo esto... Ehm... Mañana... Bueno... No sé cuándo subiré este... Este... Creo que lo subiré el 25. Porque esto lo sugeron del 24. Lo subiré el 25. Y de ahí será el especial... Número... El video especial número 100. Que haré un especial así. Agradeciéndoles a todos. Y... Para empezar... El video... 101. Voy a hacer... Ya lo tengo hecho. Bueno... Ya no más cosas de editarlo. Tengo un proyecto con... ESS Moomilk. Richie. También me dan muchas gracias a él. Porque me ha apoyado demasiado. Igual. Y pues... Espero que... Les guste todo esto. Y pues... Nos estaremos viendo... En otro video. Muchas gracias a todos. Y no olviden suscribirse. Que está totalmente... Gracias. Gratis. Y muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¿Dónde ya te vas? ¡No! ¡No!